Todo empezó cuando aquella tarde te vi llegar Fue como un susto, traté de acercarme, no pude ni hablar Por eso desde entonces cuando te veo pasar Mi corazón se agita a punto de estar ya Mi mente se confunde cada día un poco más Presiento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Presiento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Ya sé que tú disimulas y vas preguntando por mí Luego te escondes y no correspondes a mi amor por ti Por eso desde entonces cuando te veo pasar Mi corazón se agita a punto de estar ya Mi mente se confunde cada día un poco más Te siento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Presiento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no Presiento que nos vamos a enamorar Porque ya varias veces vi Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos por mí Y presiento que nos vamos a enamorar Tú también sientes lo que yo Y no digas que no